Les deseo lo mejor, felicidades, hoy, 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor. Y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario, Juan Gabriel, lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano y la canción es bellísima, amor eterno. Amor eterno. Feliz día. Feliz día.